Aquí en Patzón, ni en Chimaltenango, ni en la ciudad capital, porque usted respeta las normas jurídicas establecidas. El desconocimiento de la ley no exime de responsabilidades. Usted puede alegar, ah, es que yo no sabía que era prohibido andar sin licencia. Desde el momento que el señor piloto quiere ser chofer de un tuctugo y un microbus, sabe que debe de tener licencia de conducción. No puede andar nadie manejando sin licencia. Y hay sanciones por no tener, por no portar. Cualquiera de las dos son excusas no válidas, porque están tipificadas dentro de los artículos sancionadores. Y por tener licencia de vencida, también. Entonces, ya sea que se lleve 100, 200 o 300, o 400 o 500 de multa, están tipificadas las multas. Pero como aquí en Patzón ya recibieron un curso en donde les enseñaron todo eso, saben las responsabilidades que tienen, ya sea civiles, jurídicas o penales. Yo quiero que vean un video. Vamos a correr un video que es algo que me gusta que la gente observe. Porque es importante que no solo vengan a sentarse, a oír artículos, a ver leyes, a decir nos van a sancionar, sino que también ustedes sepan cómo es esto. Vamos a ver el video de se le apagó la luz. Pongan todo a su atención, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!